Eso sí, para ti Es que hay lucero de Quiñota Siéntelo, báilalo, gózalo Nuestra baililla para ustedes Son las voces de Brasilia Basinga Marleny Cabana Mendoza Y Sofía Cabana Mendoza Nuestra baililla A gozar, a gozar Canta, canta Nuestros hermanos de Chumelcas Por nuestras costumbres y tradiciones Toca la linda Cervecita licor amargo 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 Cervecita licor Cervecita licor Cervecita licor Cervecita licor Cervecita licor Cervecita licor amargo, no le pones causa que hay que Cervecita licor amargo, no le pones causa que hay que Cervecita licor amargo, no le pones que hay que Cervecita licor amargo, no le pones que hay que Cervecita licor amargo, no le pones que hay que Cervecita licor amargo, no le pones que hay que Cervecita licor amargo, no le pones que hay que En ilusco, nuestra vainilla, solo para ti Así Cervecita licor amargo, no le pones que hay que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!